Doctora Fernanda Hernández, bienvenida. ¿Cuáles son las conclusiones después de su ponencia durante este segundo día del taller de la Fundación Radio García Márquez sobre el nuevo en la ciudad de Cataluña? Bueno, un saludo muy especial para todos. Pienso que definitivamente se ponen a la mesa muchas reflexiones. Yo pensaba diciéndoles que efectivamente no hay una fórmula mágica ni una receta de cocina para informar el tema de salud. Esto yo creo que requiere muchos ingredientes. Es compromiso, es respeto, es ética, es práctica y creo que trascender el hecho de que trabajemos para un medio o que tengamos ciertas presiones en el día a día y es el impacto, el impacto que tiene la información que estamos divulgando. Soy una convencida de que la información también está muy bien. ¿Cómo es eso de que en Internet la gente consulta más sobre los temas de salud? Claro, ya está documentado desde hace muchos años, tenemos que Internet nos ofrece todas las comodidades. No tienes que salir de tu casa, no puedes usar desde la comodidad de tu casa, no tienes disponible 24-7 conservando el anonimato, le puedes preguntar absolutamente lo que quieras, no tienes que pagar. Entonces le facilitó la vida a la gente que tiene ahora acceso a muchísima información, pero que mucha es información y no es información de calidad. Entonces ahí es donde viene el riesgo porque en temas de salud se pueden tomar decisiones que pueden resultar muy graves. Entonces un llamado a hacer uso racional, obviamente qué maravilla tener la tecnología, qué maravilla tener esa opción, pero a ser muy cautos, a ser muy escépticos con la información porque esta es la salud de la que se muevo y si yo tomo una decisión por lo que veo en una red social o lo que veo en Internet, pues ¿qué va a pasar? Porque nadie me va a responder si llega a pasar. Cuando los periodistas cubrimos temas de denuncia en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, ¿cuál debe ser la relación con las fuentes? Esto se lo pregunto porque uno se gana en ese ánimo de ayudar al paciente, se ganan enemigos con los médicos quienes afirman que nosotros todo el tiempo estamos diciendo que hay una negligencia médica porque le niegan el medicamento, porque no le dan la cita, pero realmente es una negligencia administrativa y que ellos están haciendo bien su trabajo. Obviamente hay que ser muy precisos en el manejo del lenguaje, ¿cierto? La negligencia médica tiene que ver con el acto médico como tal, ¿de acuerdo? No con la entrada ni con la autorización ni con el suministro de un medicamento, por ejemplo, en una farmacia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje. Y dos, también se han hecho cuidado con las denuncias, recuerden que como periodistas tenemos la enorme responsabilidad de contrastar las fuentes. Está muy bien tener la denuncia y la visión de la familia, pero también tenemos que tener la contraparte, no podemos sacar conclusiones. A veces debe primar como el rigor y el tiempo suficiente para una investigación antes de sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque una mala información le hace más daño al sistema de salud. Recordemos que tenemos un sistema de salud bueno, que estamos en un proceso de transición que tiene una cobertura muy amplia, en la que sí tenemos ciertos problemas de acceso y de oportunidad, pero hay que ir definitivamente a encontrar la verdadera causa del problema y a veces no quedarnos como en la denuncia en superficie. Usted hablaba del tema de conservar la imagen, la buena imagen como periodistas, hay reporteros que están iniciando su carrera, hay otros que estamos en la mitad y hay otros que la tienen consolidada con usted. Pero ¿cómo decirle a un jefe de emisión que esto se debe corroborar y que no se debe ser como tan acelerado para publicar dicha información y que a uno le crea? Bueno, no la tengo tan consolidada, yo sigo aprendiendo todos los días y eso me hace muy feliz. Bueno, definitivamente creo que hoy en día con toda esta avalancha de información lo único que efectivamente nos falta es la calidad y nuestro nombre es nuestra marca y es una marca que no se puede sacrificar. Así como los médicos coloquialmente se dice que tapan sus errores con tierra, los nuestros salen de los medios masivos, nuestros errores. Entonces hay que tener mucha precaución, yo sé que hay mucha presión, que hay que entender también la presión que tienen nuestros jefes, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ellos tienen que, claro, ellos son periodistas, ellos también saben que no hay nada que se compare con la calidad, no hay nada que se compare con la credibilidad y cuando uno tiene argumentos, eso lo da el conocimiento, eso lo da la práctica, eso lo da la experiencia, sabrán entender las razones y definitivamente uno tiene que ser muy coherente y cuando uno tiene las cosas claras hay que plantearse. Cuando uno no es médico como usted, ¿vale la pena investigar sobre salud, sobre ciencia, sobre tecnología? Claro que sí, creo que en este país tenemos una oportunidad inmensa porque no tenemos periodistas especializados en ciencia, entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad donde debemos dejarlo de ver como un problema, sino como esa oportunidad porque es que el bien que podemos hacer es inmenso a toda la comunidad, entonces esa es la invitación, además que es un tema que nos interesa absolutamente a todos en la que hay una necesidad inmensa, entonces creo que tenemos un paso ganado si cubrimos estos temas. Muchísimas gracias doctora Barón. A todos ustedes también un abrazo muy fuerte y recuerden que cada uno en gran parte es responsable de asumir las riendas de su salud. Nos vemos en la próxima.